Con cariño para ustedes, las tradicionales mañanitas, en la voz de nuestro cantante invitado, José Camacho Pais. Con cariño para ustedes, las tradicionales mañanitas, en la voz de nuestro cantante invitado, José Camacho Pais. Venimos todos con gusto y placer a vencarte, el día en que nacieron todas las flores, y en la piada de bautismo, cantaron los ruidos, señores. Que a ti me amanecié, y a la luz que el día nos dio, levántate, madrecita, mira que ya amaneció. Con cariño para ustedes, el día en que nacieron todas las flores, y en la voz de nuestro cantante. Con cariño para ustedes, el día en que nacieron todas las flores, y en la voz de nuestro cantante. Con cariño para ustedes, el día en que nacieron todas las flores, y en la voz de nuestro cantante. Con cariño para ustedes, el día en que nacieron todas las flores, y en la voz de nuestro cantante, y a la luz que el día nos dio, levántate, madrecita, mira que ya amaneció.